¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy les traigo un nuevo mazo de P.E.K.K.A. con Mega Caballero. Quiero destacar que la combinación que veremos a continuación es completamente nueva. Y con esto me refiero a que las cartas de acompañamiento son muy distintas a las que habíamos visto anteriormente. De hecho, si bien recuerdan, el primer mazo de este estilo que les había compartido era P.E.K.K.A. con Mega Caballero y Montapuercos. El segundo fue P.E.K.K.A. Mega Caballero con Rompemuros y Minero. El tercero fue P.E.K.K.A. Mega Caballero y Barril de Esqueletos, Pandilla, Dragón Infernal, etc, etc, etc. Digamos que era un P.E.K.K.A. Mega Caballero bait, más o menos. Entonces, como les comento y repito, el día de hoy veremos un mazo completamente nuevo. Es una de mis más recientes creaciones y estoy seguro de que les va a gustar bastante. Más que nada porque es un mazo que arrasa todo aquello que se cruza en su camino. Muy importante chicos, si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario, recuerden que me pueden apoyar utilizando el código Shelby en las tiendas de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans. Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras, estarán apoyando de manera directa el canal y por consiguiente también al enano. Más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Y aquí tenemos el contundente y aplastante mazo de P.E.K.K.A. con Mega Caballero. Mismo que se compone de P.E.K.K.A., Puercos Reales, Electrocutadores, Veneno. Llevamos también el Mega Caballero, el Mago Eléctrico, el Arquero Mágico y por último el Tronco. 4.6 es el coste medio del éxito de esta estrategia. Y si bien recuerdan, ya habíamos visto anteriormente este dúo dinámico en el canal. Solamente que ahora les traje una combinación un poquito diferente. Si bien recuerdan el primer mazo de P.E.K.K.A. con Mega Caballero que les compartí, fue P.E.K.K.A. Mega Caballero con Montapuercos. El segundo fue Minero Rompemuros y el tercero fue con Barril de Esqueletos, Pandilla de Duendes y demás. Digamos que era una especie de Lockbait, Subbait, Flechasbait, como le quieran llamar. Es lo mismo, es la misma burra pero revolcada. El caso es que ahora quise probar esta combinación con Puercos Reales, únicamente aprovechando que están bastante fuertes. Hay que recordar que después de los últimos cambios de balance, les aumentaron el daño a los chanchos. Entonces, se están viendo bastante, están funcionando muy bien, hacen una gran cantidad de daño en las torres de tus oponentes si logras hacerlos llegar de manera adecuada. Entonces chicos, este mazo es bastante agresivo. Los más veteranos en el canal sabrán en qué consiste la combinación de P.E.K.K.A. y Mega Caballero. Son dos cartas de control que se complementan perfectamente bien. El P.E.K.K.A. está destinado para cartas con una gran cantidad de vida, que podrían ser Golem, Golem de Elixir, Gigante Eléctrico, que ahorita no se está viendo tanto. Pero hombre, por si es que algún gracioso quiere sorprenderte con dicha carta. Por otro lado, el Mega Caballero le puede hacer frente perfectamente bien a los grandes cúmulos de unidades. Es precisamente a otros mazos de puercos reales. Mazos con triple mosquetera, ejército de esqueletos, pandilla de duendes, etcétera, etcétera, etcétera. Considero que es un mazo bastante completo. Y dado que los anteriores mazos carecían de defensas aéreas, aquí quise complementar perfectamente bien con electrocutadores. Mago Eléctrico, Veneno, que también fue ligeramente bufeado en los últimos cambios. Y asimismo también el Mago Eléctrico. Considero que con estas cuatro cartas es más que suficiente para plantarle cara a cualquier tipo de mazo, sea terrestre o aéreo. Aquí de hecho cometí un grave error, un error espantoso. Garrafal, una defensa horrorosa, chicos. Pido disculpas por lo que acaban de ver ahora mismo. Y es que asumo muchísimo daño porque prácticamente le regalé ese Mago Eléctrico a mi oponente. No obstante, tengo todo lo necesario para recomponer este enfrentamiento. Para, digamos que, pulir estos pequeños detallitos y redimir el error que acabo de cometer. El tipo trata de venir de manera muy insistente. Yo aquí quería defender a capa y espada. Sin embargo, cuando vi que ya venía con minero, flechas, bombarderos, abueso, globo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya no quise hacer mucho más. Voy con P.E.K.K.A. tranquilito y relajado desde la parte de atrás y me voy preparando con Mago Eléctrico y Mega Caballero para asistir, para acompañar de manera correcta mi ataque. El tipo que comete un error aquí también espantoso, ¿eh? Chequen, gasta un montón de elixir colocando ese sabueso de la vaquillo muy fácilmente con el Mago Eléctrico y los electrocutadores. Además de las dos cartas protagonistas de esta gran combinación, me ayudan a quitarme de encima al minero, al bombardero, llego a destino, no hace falta tirar puercos reales y entre el P.E.K.K.A. y el Mega Caballero y todo el spam que ya llevaba, pues era más que suficiente para tumbarle la torre a mi oponente. Considero que este mazo es un poquito counter del mío, o sea, mazos aéreos son un poquito counter. Pero, como les comento y repito, escuché todos los comentarios de los mazos anteriores que les había traído con este duodinámico y quise implementar esos cambios aquí, quise pulir de la mejor manera posible esta gran combinación para que funcione de manera correcta, de manera perfecta en esta nueva temporada. Entonces, el resultado ha sido este, un mazo sumamente agresivo, un poquito conservador. Es un poco pesado, sí, pero creo que ni siquiera se siente, más que nada porque hay que tener en cuenta que tanto el P.E.K.K.A. como el Mega Caballero se utilizan únicamente en casos muy concretos, en casos puntuales. Cuando te viene un buen ataque y aprovechas, lo bajas y posterior a ello puedes convertir esa defensa en un contraataque bestial y espectacular. Pero bueno chicos, me dejo de palabras, ¿qué les parece si jugamos algunas cuantas partidas en ladder? Únicamente para que todos ustedes puedan ver qué tal se comporta este mazo en contra de otro tipo de estrategias. Así que si les parece bien, ¡vamos a darle! Listo chicos, aquí tenemos al primer rival del día, nos toca en contra de este crack llamado Mr. Drácula del Clan Cuochotim EG. Perfecto. Pues de momento vamos tranquilos, vamos relajados, si no me equivoco este arquero va a golpear en algunas ocasiones y aquí necesito gastar el veneno sí o sí. Pero este tipo me va a reventar. No sé con qué pueda venir y evidentemente es algo que no quiero averiguar, no me quiero arriesgar. Creo que la Valkiria no me pega y bueno, por lo menos ya averiguamos que tiene dos cartas de salpicadura y unos esbirros. Cosa que me preocupa bastante, no les voy a decir que no. Me preocupa muchísimo porque evidentemente ambas cartas, tanto el mago como también la Valkiria, son el counter perfecto para mis puercos reales. Lo que sí es que acá creo que podríamos ponerle un alto total a este desgraciado y es que con los zapis ahí reseteando en todo momento podría ser algo muy fácil de contrarrestar. ¡Uy! Casi, casi, pensé que no me iba a pegar en otra ocasión. Espérate, 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 espérate que aquí se me aloca la marrana y debe tener un ejército de esqueletos. ¿Ustedes qué dicen? Me la juega que tiene ejército de esqueletos. Entonces, no sé si este, no, creo que no voy a evitar que me tumbe la torre por obvias razones, pero por lo menos ya le hicimos un montón de daño en ambos laterales. Cosa que está bastante bien, es algo que me puede beneficiar a la larga. Entonces, ahora lo que haremos será atacar directamente con puercos reales. Espero que no tenga un ejército de esqueletos y no ya me jodí. Va a responder con magos seguramente, ahí lo tenemos, el maguito que cae, señoras y señores. Entonces, y ahora nada más sería colocar, no sé, es que las defensas a veces con este mazo se vuelven un poquito complicadas. Está como que la gente está optando por mazos un tanto extraños. Pero bueno, miren, no me voy a complicar, vamos con arquero mágico. Vamos también por acá con este. Bien, perfecto. Por lo menos no conectó el globo, que ya es ganancia, el daño mortal me lo llevo, pero bueno. Es algo asumible, es algo que no me preocupa en lo absoluto. Ahora bien, vamos con el P.E.K.K.A. lateral derecho, el tipo que viene por lateral contrario. Y esto me preocupa un poquito por el tema de que el tipo puede venir directamente con el mini P.E.K.K.A. Entonces, veamos qué podemos hacer a continuación. Yo creo que por acá, ¿ustedes qué opinan? Un este, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, miren, 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 no me voy a complicar tanto tampoco. Bien. Uy, creo que esto puede ser un punto de inflexión, ¿eh? Esto puede ser un punto de inflexión, también te lo digo. Uy, no, pero mira, qué buena, qué buena. Qué buena, Vacunator, le vamos a meter. Le mete hasta hechizo de furia el tipo, pero es que no va a ser suficiente, chicos. Esos puercos están enchufando la torre y listo. GG well play. ¡Vámonos! No les voy a decir que me fue del todo fácil. La verdad es que este tipo me puso muy nervioso porque era un mazo un tanto impredecible. Pero al final sacamos una buena victoria. Y es que, claro, teniendo P.E.K.K.A., Mini P.E.K.K.A., Valkyria, Mago y Globo en el mismo mazo, en la misma combinación, al final te pasa factura. O sea, es algo insostenible. Pero bueno, chicos, conseguimos la primera victoria del día de hoy con esta contundente y aplastante combinación de P.E.K.K.A. con Mega Caballero. Si les parece bien, vamos a pasar a la segunda partida. Siguiente rival, cracks. Nos toca ahora en contra de este crack asiático. Y comenzamos con los electrocutadores desde la parte de atrás de la Torre del Rey. Ahora bien, vamos con un pequeño arquero mágico aquí, directamente desde el puente. Es algo un poquito arriesgado por esta situación. Pero creo que es algo que me puedo permitir, dadas las circunstancias. Ahora, aquí para que no me pegue. Estemos hacia atrás todo. Muy bien. Me a Caballero nivel Dios. Y espero que no tenga Dragón Infernal porque ahorita no me alcanza el Lixir para asistir con Mago Eléctrico. Igual esto es algo bueno. Esto es algo muy positivo. Checa nada más. O sea, sí, se va a quedar ahí un cañón con ruedas fastidiando, molestando. Pero, la ventaja principal es que forzamos una defensa adicional. Ahora bien, el veneno para el horno era algo obligatorio. Sí o sí. Tenía que pasar. Entonces, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Debe de contar también con una choza de duendes, precisamente. Y lo que vamos a hacer por acá, miren. Yo no digo nada y lo digo todo. Bueno. Me agrada lo que acaba de suceder. Sinceramente, no me puedo quejar. Es algo de lo que no me puedo quejar. Ahora este tema. Es que, miren, también. Un punto negativo de este mazo. Es que a veces puedes creer que está bien gastar cierta cantidad de Lixir en, por ejemplo, yo que sé, un Mago Eléctrico. Pero si te vienen con bárbaros de élite o un spam de tropas brutal, a lo mejor después no era tan conveniente. Por acá no entiendo qué era lo que quería hacer. Yo creo que una especie de predict a unos esqueletos. Pero no le funcionó del todo. Entonces, bien. Por acá vamos a tirar un tronquito, nada más. Por acá un Venerancio, bien. No quiero tirar Arquero todavía, aunque podría ser algo bueno para mermarle más rápido la vida a todas estas unidades. Bien. El tipo todavía no sabe. Uy. Bien. Aquí, ahí está. Uy, qué bueno. Se esperó. Bien, 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 bien. Pero a ver, se empieza a complicar un poquito la cosa, ¿eh? Se empieza a complicar bastantillo. Bien. Perfecto. Y ahora Zapis defensivos. Por acá un PK defensivo, bien. Y tenemos MK en ciclo. Lo que me encanta de este mazo, que responde prácticamente en todo momento, de manera muy buena. Bien, ojo al PK, ¿eh? Ojo al PK. Yo nada más te digo, ojo al PK. Ojo al PK, que no perdona. Le va a dar dos. Le va a dar el tercero. Le pone el cuarto. ¡Vámonos! Eso es todo, chingao. Qué buena victoria, chicos. Qué buena victoria. Esto amerita un bailecito chingón, bailecito perrón, bailecito del mini PK mamadísimo. Pero bueno, chicos, sacamos la segunda victoria del día de hoy. Si les parece bien, vamos a buscar la tercera partida. Y aquí lo tenemos, señoras y señores. Tercer y último rival del día. Nos toca en contra de GGC Sabrian del Clan Partido. Perfecto. Pues comenzamos con electrocutadores desde la parte de atrás. El tipo que gasta un terremoto. Y atentos a eso, ¿eh? Porque podría ser algo un poquito negativo. Por acá le vamos a poner arquero mágico. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Uy, qué buen arquero, ¿eh? Qué buen arquero, qué buen arquero. Te lo comento, te lo comento. Que ha sido un arquero magistral, espectacular, bestial. Conseguimos conectar en algunas ocasiones. Entonces, ese sapis electrocutador que se queda ahí enamorado de la torre de la derecha. Uf, bueno, un comienzo. Pues yo creo que, como les comento y repito, bastante positivo. Muy buen arquero y un paquete un poco cuestionable. Pero bueno, miren. Aquí lo que voy a hacer es... No me complico tanto la situación. Me da caballero directo. Y ahora tenemos oportunidad de contraatacar. Pero no sé de qué armas disponga este tipo. Además del cañón, claro. Debe tener algo más. Bueno, no estuvo mal, pero no sé si va a gastar otra cosita. Ya gastó paquete y tronco, ¿eh? Atentos. Atentos. A ver. Electrocutadores. El tipo que viene con... Un cazador. ¿Y le podemos poner aquí? Un arquerito. ¿Qué opinan? Yo creo que no estuvo nada mal. No, 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 no. Qué bien la jugamos, chicos. Qué bien la jugamos. Qué bien la jugamos. No, pero aquí me pega con todo... Ay, me pega a todos los puercos. Qué triste. Si no me equivoco, este es el ciclo ultra rápido. De... Puercos que les traje hace algunos días. Ahora veamos cómo responde este individuo. Cómo responde al reto. Vamos con P.E.K.K.A. Lateral izquierdo. Bien. Mea caballero rápido. Por acá nos cargamos fácil este. Veneno por acá. Es que no creo que tenga lo necesario el tipo. Sinceramente. No creo que lo tenga. Uy, no, 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 no. Qué buena enchufada le metimos, chicos. Qué buena enchufada. Y atentos al P.E.K.K.A. Que sigue todavía en pie. Un cazador fortuito, la verdad. Cazador un tanto fortuito. P.E.K.K.A. Pecan nuevamente. Lateral izquierdo. Y ahora, ¿qué ocupamos? ¿Qué hace? Arquerito por acá. Uy, no, pero es que, tipo, estás gastando demasiado elixir, te lo comento. No tienes tronco, apenas tienes el paquete, pero no va a ser suficiente. Ahí está el P.E.K.K.A. Que revienta fácilmente a este cazador. Y lo que vamos a hacer es otro mega caballero. No, chicos, es que ya está la partida. Ya no hay mucho que hacer, sinceramente, para este tipo. Debo decir que le traía un counter terrible. O sea, la presión con el P.E.K.K.A. Obliga que el tipo tenga que estar atacando por alguno de los otros laterales. Ahora, uy. Aquí me pescó, ¿eh? Me pescó bien. Pero igual le pegamos. Igual le pegamos. Así que, por acá ya nada más sería cuestión de tirarle los puerquiños. Por supuesto, un venerancio. Y listo, es todo. De hecho, ni siquiera hacían falta los puercos. Nada más con el arquero y lo que le quedaba de vida al mega caballero era más que suficiente. Pero bueno, chicos, nos llevamos otras 32 copitas a la casa. Tres victorias consecutivas el día de hoy. Con este contundente y aplastante mazo de P.E.K.K.A. Con mega caballero. Ustedes díganme qué más les hace falta. Considero que es un mazo lo suficientemente sólido y versátil. Como para plantarle cara a las diferentes combinaciones que se están viendo en esta temporada. Y lo digo principalmente porque se adapta perfectamente bien a los diferentes enfrentamientos. Chequen aquí. Cuatro mazos completamente diferentes. Ciclo rápido de globo. Un mazo off meta. Chosas con bárbaros de élite. Un mazo bastante asqueroso, la verdad. Y por último, pero no menos importante. Ciclo ultra rápido de puercos reales. El mazo habla por sí solo. Así que nada más sería cuestión de que le den el voto de confianza. De que le den una oportunidad. Y estoy seguro que no van a quedar decepcionados. El único pero es el coste medio del Ixir. 4.6. Es un poquito pesado. Pero ni siquiera se siente. O sea, es un mazo que rota a una velocidad promedio. Si pones en una balanza que el P.E.K.K.A. y el Mea Caballero únicamente se utilizan en casos muy puntuales. En casos muy concretos. Pero bueno chicos, no me quiero enrollar más. Ustedes ya lo vieron en acción. Si les gustó el video ya lo saben. Regálenme un buen like. Suscríbanse al canal. Y activen también la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.